Con la presencia de Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, los trabajadores de la empresa holohidráulica de Cienfuegos, única de su tipo en el país, recibieron la condición de colectivo vanguardia nacional, teniendo en cuenta los altos y sostenidos resultados alcanzados durante el año 2021. Eso fortalece además el compromiso con los trabajadores en el año 65, el levantamiento del 5 de septiembre, con todas las tareas que hay. La empresa se mantuvo firme en todo el apoyo a la enfermedad COVID-19, con el apoyo que se brindó con los botellones de oxígeno, con las boquillas que se hicieron para el hospital nuestro cuando estábamos en la situación más crítica. O sea, estamos encaminados en todos los proyectos que permitan hacer que la empresa siga teniendo resultados favorables y con el compromiso de los trabajadores ahora en la jornada del 1 de mayo, que mejor momento para poder desarrollar esta condición y mantener así los resultados que hemos alcanzado hasta el momento. A pesar de la compleja situación económica que enfrenta nuestro país, los trabajadores de este sindicato mantienen el compromiso de continuar cumpliendo con los planes previstos para cada etapa con mayor eficiencia y calidad. Estamos incluidos además en el comercio electrónico, donde estamos incursionando con las nuevas formas de gestión estatal, incorporando también a la empresa este vínculo necesario que necesita el país para el fortalecimiento económico. La empresa trabaja en la estrategia de desarrollo económico, de recuperación económica, en aras de crear nuevos proyectos con nuevos productos, el encadenamiento con la zona de desarrollo Mariel, que es vital hoy para lograr hacer un proyecto de algún producto que podamos exportar y ampliarnos en esa cadena. Por más de cinco ocasiones, esta importante empresa Cienfueguera ha sido galardonada con esta condición de colectivo vanguardia nacional. Marian Cueto Groero, NotiSul.